Al pequeño de 11 años lo conocimos en el nuevo hospital civil de Guadalajara donde lucha valientemente contra la leucemia linfoblástica aguda que padece y que debido a la baja en sus defensas un hongo entró a su organismo y atacó su nariz. Y pues al final quitaron su naricita y su paladar, ahorita él trae prótesis de su nariz y de su paladar. Fue el pasado 16 de diciembre cuando así hablaba Álvaro Valdivia ante las cámaras de primer impacto. Mi sueño navideño es conocer a Alexis Vega. Tan pronto nuestro reportaje salió al aire, la respuesta de nuestro público no se hizo esperar. En redes sociales cientos etiquetaban al delantero de Chivas del Guadalajara compartiéndole nuestra historia. A las pocas horas el propio Alexis Vega, tanto en su cuenta de Twitter como en Instagram, pidió ayuda para localizar y conocer a Álvaro. Ya no cabían las dudas, la oleada de solidaridad para cumplir su sueño navideño se había echado a andar. Álvaro y sus padres viajaron desde su pequeña ranchería a más de dos horas de Guadalajara a la capital de Jalisco. El pequeño no lo podía creer. Gracias al apoyo de la Fundación Jorge Vergara a través del programa Sueña Chivas, las puertas del entrenamiento del equipo más popular de México se abrieron de par en par. Bienvenido Álvaro, la verdad es que en cuanto supimos que tenías, que era tu sueño de Navidad conocer a Alexis y al equipo de la Chivas, pues en la Fundación de Jorge Vergara a eso nos dedicamos. Durante casi una hora disfrutaron del entrenamiento, pero venía a lo mejor. Tras concluir las prácticas, el pequeño fue llevado más cerca de la cancha y los jugadores comenzaron a saludarlo y firmar su camiseta. Pronto vio a su ídolo, Alexis Vega, quien tenía un regalo muy especial para él. Hola Alexis. ¿Bien? Un abrazo. ¿Cómo estás campeón? ¿Todo bien? ¿Era tu regalo conocerme? A mí yo también tenía mucho gusto de conocerte cuando vi tu video. Mira, aquí te tengo un regalo, una playera mía. Te la voy a firmar, ¿va? Ah, qué padre de este plumón. Ese fue el momento en que Mario y Yasmín, padres de Álvaro, al igual que el equipo de prensa de Chivas y miembros de la Fundación Jorge Vergara, no pudieron contener su emoción. A mí me ha sido un placer. Está muy contento y creo que esto le va a servir mucho para que siga adelante a su tratamiento. Tras el emotivo encuentro con Alexis, el resto del equipo hizo lo mismo. Uno a uno lo abrazaron. Le firmaron su camiseta, le brindaron palabras de aliento y hasta el centrocampista Fernando Beltrán le dio su camiseta con la que acababa de entrenar. Por supuesto, el director técnico tampoco faltó. Gracias por venir. ¿Qué podemos hacer por ti? Lo que el director técnico hizo por él fue regalarle un balón con el que Alexis Vega metió un gol durante el entrenamiento. Álvaro lleno de lágrimas se refugió en los brazos de su madre. Un gran sueño que tenía mi niño. Estoy feliz porque lo miro a él feliz. Que sé que este sueño va a servir para mucho, para mejorar su salud. Al final fue el propio Álvaro quien nos confesó el caudal de emociones que pasaban por su corazón. Cuando llegué a sentir que se hacía realidad mi sueño. Cuando me dijeron que iba a conocer Alexis Vega yo no me lo podía creer. Lo que yo tampoco creía ni me esperaba fue el sentido abrazo que Álvaro me dio. Esto fue para mí el más hermoso regalo navideño que una reportera puede desear. Gracias Chivas y gracias por haber estado aquí por tu sufrimiento de mis sueños. Y gracias a ti Álvaro por ese cariño. Otra de las sorpresas que recibió Álvaro fue una invitación de todos los jugadores a un partido de las Chivas por supuesto. Y la fundación de Jorge Vergara lo llevará a conocer la cancha de fútbol por supuesto. Que nuestras cámaras estarán allí para compartirlo con todos ustedes. Gracias. Gracias.